Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis si es posible jugar a Diablo Inmortal sin Internet. Pues bien, desde ya os digo que necesitáis, sí o sí, una conexión a Internet. No obstante, te voy a enseñar cómo es posible jugar a Diablo Inmortal con la conexión agotada. Es decir, aquí en España nos dan una serie de gigas para nuestra tarifa. En mi caso tengo amena y me dan 5 gigas. Y cuando los agoto, pues puedo seguir navegando, pero a una velocidad muy reducida. En este caso puedo seguir navegando con 64 kilobytes, que para los que no sepáis lo que es, es 0,064 megas. Y es la conexión que teníamos aquí en España a principios de 2000, sobre 2000, 2001, ¿vale? Para que veáis que es cierto, en amena me han puesto que he superado el 100% de navegación máxima y si quito el wifi y hago un test de velocidad, pues vais a ver que eso, que lo que me sale, pues son unos valores muy pequeños. Bueno, que van a ir oscilando entre 50, 64 o como es el caso, por 110 kilobytes, pero lo normal es que sea menos que esto. Pues bien, a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo es posible jugar a Diablo Inmortal con esta conexión mínima, ¿vale? Para ello vamos a quitar lo que sería todo lo que lleve Internet para aprovechar el poco Internet que tengo y vamos a entrar aquí en Diablo Inmortal. Cabe destacar que este test lo voy a realizar en un servidor australiano, es decir, que es un handicap, ¿vale? Porque cuando salga el juego, pues probablemente podrás conectarte a un servidor más cercano a tu posición y el ping y demás, pues va a mejorar bastante. Con lo cual, si me estoy conectando a lo que sería el juego con 64 kilobytes a un servidor que está en Australia, pues la cosa va a ir mal. Pero bueno, en mis primeras pruebas he podido ver que en las ciudades principales, pues va bastante mal, pero lo que es la exploración del mundo, fallas y todo eso, he podido jugar con un poquito de lag y sin problemas. Así que nada, vamos a esperar pacientemente que cargue esto. Y nada, a ver si nos deja conectarnos. Cabe destacar que el proceso este de conexión con mi 64 kilobytes a veces ha podido demorar. Vamos a esperar esta pantalla de 10 segundos, 20 segundos, 30 e incluso un par de minutos. Así que no sé cómo se va a dar ahora. Parece ser que está cargando, así que vamos a tener paciencia. Y vamos a ver si es posible jugar a Diablo Inmortal. A ver, con 64 kilobytes. ¿Qué es posible? Sí, puede jugar con los datos agotados y todo, pero ya os digo, estamos en una conexión australiana. ¿Vale? Ahora se tendrán que ir cargando, pues, algunos NPC, sobre todo algún jugador online que haya, pero que ya os digo que poder se puede jugar. Vamos a salir al exterior. Y bueno, como podéis ver, no sé si lo podéis llegar a ver aquí. Creo que no, pero tengo un lag de 357 milisegundos y estoy en un servidor australiano, ¿vale? Que esto, evidentemente, en el momento que me cruce con algún jugador o se cargue algo así que requiere internet, pues, va a ir bastante más lento. Pero veis, aquí están saliendo los enemigos, los estoy matando y no me ha aumentado apenas el lag. Vamos, es que sigue igual. Y como ya he dicho antes, ¿veis? ¿Veis que no estoy ni con wifi ni nada de eso? Tengo el wifi desconectado y lo que me va es el 4G y me va a 64 kilobytes y estoy jugando. Esta conexión prácticamente es la típica conexión que tú puedes tener a la hora de enviar un WhatsApp y una foto pequeñita y poco más. Si te gustan esta clase de vídeos y quieres apoyarme, pues, espero que le des un like y traeré más vídeos similares de cómo jugar a juegos con conexión lenta. De hecho, justo aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo que ya hice de cómo jugar a Call of Duty Mobile con una conexión lenta en tu móvil. Mira, aquí ha cargado una especie de misión. No, voy a ver si me cargo todas estas arañas. Y voy a hacer, a ver esta misión, aventurero, tal y cual. Bien, pues tengo que hacer, tengo que ir aquí a este punto del mapa, me voy a cargar estos bichos. Y al parecer me tengo que cargar a esa araña gigante. Evidentemente, en el momento que me encuentre un jugador, pues, aumentará el lag y todo eso. Voy a ver si puedo obtener algo de por aquí, a ver si se ralentiza o algo. No, me sigue contando las cosas, incluso me siguen atacando los enemigos que no paran de salir. Este es el chat. Y nada, a ver si me encuentro a otro jugador por aquí o algo. Porque cuando te encuentras un jugador online es cuando te das cuenta de que... de que esto va mal o va bien. Pero ya os digo, donde me está yendo mal es en las ciudades principales. Pero, repito, estamos bajo un servidor australiano. Cuando salga en vuestra localidad, pues podréis conectaros al servidor más cercano a vuestra posición y mejorará lo que es la experiencia notablemente y se notará, por supuesto, en conexiones lentas. Pero bueno, ya tal y como podéis ver en la exploración de mundo, pues la cosa no va tan mal. Vamos a ver, yendo a la ciudad principal, que vais a ver cómo sí se atasca. Vamos a darle aquí. La ciudad principal es Westmark y vamos a teletransportarnos aquí mismo. Vamos a ver, yendo a la ciudad principal. Me ha aumentado el pin de 300 y pico a 3.500. Es algo normal. Está cargando muchísimas cosas. Y todo esto son jugadores online. Y claro, tienen que cargar un montón de cosas. NPC y demás. ¿Vale? Pero bueno, y es posible que incluso pierda la conexión. Pero recordad que estamos con una conexión mínima de 64 kilobytes por segundo, que era la conexión que se usaba en los modems de España en el año 2000. Y aparte, estamos conectados a un servidor australiano. Es posible que con el paso de los minutos, pues el servidor se descongestione un poco y pueda tirar un poquito con la conexión lenta. Pero ya veis que va bastante mal, ¿vale? Pero todo esto son jugadores reales. Ya se me está estabilizando los milisegundos. Empezamos con 5.000. Llego a subir hasta 10.000. Y ahora va por 1.700. O sea, está mejorando lo que es la estabilidad. Y ya están 300 y pico. ¿Veis? Ya los personajes, pues, aparecen, no dan tantos saltos. ¿Veis? Se mueven bien. Hay que tener paciencia. Pero que os repito, que estoy conectado a un servidor que está a la otra punta del mundo y con la conexión más lenta que existe. 64 kilobytes por segundo. Que con esto difícilmente podéis mandar una foto de WhatsApp. Y estoy jugando a Diablo Inmortal. Incluso aquí está su chat y todo, ¿eh? Vamos a hacer... A ver si puedo hacer algo. No hay demasiado lag. No me deja entrar ni siquiera la falla de desafío. A ver si puedo entrar en esta. Otra vez ha vuelto a subir al lag a 8.000 y pico. Pero ya os digo que esto es algo completamente normal. Es normal porque son muchísimos jugadores aquí, servidores australianos. Y una conexión de hace más de 20 años. Bueno, vamos a ver si puedo entrar aquí. Nivel 42, que es el máximo. Y ya veréis como esto, por lo menos lo que he estado probando antes, va relativamente bien. Estos son fallas de desafío. Tendremos que ir probando nuestro equipo, enfrentándonos en un determinado tiempo o a un montón de enemigos. Y nada, ¿veis? Aquí están los primeros. No sé si los voy a poder superar. Y mucho menos con este lag. Pero bueno, de momento, ¿veis? Están aquí saliendo los personajes. De momento la estoy superando sin problema. Y cuando llegas al nivel máximo, cuando esta barra llega al final del tol, te sale un boss y tienes que terminarlo. Tienes que acabar con él. Pero antes tienes que derrotar a un mogollón de enemigos. Como veis, fide todos los personajes que hay y va bien. Sigamos avanzando. Voy a juntar todos los que pueda. Bueno, a ver si puedo con ellos. Ostras, estos son fuertes, ¿eh? Estos son fuertes. Estos son fuertes también. Voy a coger un montón porque parece que he mejorado bastante el equipo. La verdad que va bastante bien para no tener prácticamente internet. Es que esta conexión es que no puedes ni enviar un WhatsApp prácticamente, ¿no? Voy a coger aquí un montón de bichos. Bueno, ya ha llegado la barra al final y ahora me voy a enfrentar al boss final este. ¿Vale? Ostras, que no veas si está cayendo, ¿eh? Pues es que me ha vuelto poderoso. Fum, me lo he cargado un tiempo récord. Ahora me saldrá aquí un portal para volver al mismo sitio. Y ya está, ahora volvemos a la ciudad principal. Bueno, pues esto ha sido todo. Acabo de mostrar cómo es posible jugar a Diablo en Mortal con una conexión lenta, prácticamente sin internet. La conexión mínima que me da algunas conexiones como puede ser Amena o Vodafone cuando te quedas sin giga. Que con esto es para mandar un WhatsApp, una foto y poco más. Prácticamente no sirve ni para navegar por internet. Pues ya veis cómo es posible. Y desde el servidor australiano. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Aquí te dejaré un vídeo que puede ser de tu agrado. Aquí una lista de reproducción. Y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias!